...y el jugador que hemos inventado para... ahí estamos, que se nos vea... ...que hemos empezado de cero para hacerlo crecer, estamos en nivel 13, bueno yo creo que vamos subiendo bien, a buen ritmo... ...ahí estamos, y tenemos ahí un Sugar Rush Showdown, esto de ir pasando rondas, ir quedando entre los 25 primeros, pasar a siguiente, 25 primeros, siguiente ronda... ...el problema es que jugué una ya con este modo carrera y al día siguiente no jugué, me clasifiqué y no jugué, claro, si me meto en estos para mañana volver a jugar... ...y esto lo veo complicado, pero venga, ¿por qué no?, se puede intentar... ...estamos guapísimos, estamos tremendos, da que cambiar... ...y a ver, bonificación por aquí, algo de, que nos den algo, ¿no?, que nos den algo, mira, reclamar mil, diez mil euros... ...toma ya, toma ya, toma ya... ...bueno, pues vamos a... a la competista, ¿no?, es lo que mola... ...clasificación, no hay nadie aquí jugando... ...bueno, pues yo voy a jugar, a ver qué pasa... ...bueno, activamos el patrocinio para que nos den ropa... ...dieciocho horas no juega nadie... ...Andy Mason, hola, nivel 91, tío... ...tío... ...coma priedas, ¿no?, joder, nivel 91, tío... ...el inglés Andy Mason... ...yo tengo 206 metros, el viento está en contra... ...a ver, el agujero... ...tengo que buscar ángulo... ...aquí no llegaré, con lo cual, vamos a ir por ahí... ...porque el viento está en contra, básicamente... ...uy... ...yo creo que nos quedará en el lado opuesto... ...pero bien... ...sí... ...bien... ...lo que pasa es que Andy Mason le va a meter un cebollazo... ...si es un nivel 92... ...bueno... ...ni te cuento, ¿sabes?, el cebollón que le meterá... ...va a ser espectacular... ...Andy Mason... ...toma ya... ...pues tampoco, crea... ...el nivel 92... ...205 metros... ...no he mirado que palos tenía, pero... ...a ver si me fijo ahora... ...no, tiene palos... ...de principiante... ...a ver... ...es un maestro, pero con palos de principiante... ...eso tiene mucho mérito... ...toma ya... ...me ha tirado un green... ...no... ...especialmente bien... ...pero bueno... ...13 metros... ...mejor me callo... ...a ver qué hago yo... ...viento... ...derecha-izquierda... ...16 metros... ...que me va a frenar un poquito... ...eh... ...¿le doy un golpe entero o no?... ...tengo 146... ...141... ...le he dado... ...incluso un poco más en la bandera... ...este banker me da mucho miedo... ...le daré... ...casi entero... ...ahí... ...se va a la derecha todo el rato... ...hostia... ...y con ese viento a la derecha... ...esto va a acabar... ...en el banker... ...de fuerza estaba bien... ...pero... ...se va a la derecha... ...joder... ...a ver... ...tengo muy poco espacio aquí... ...qué golpe más chungo... ...por arriba yo creo... ...esto cae derecha-izquierda... ...no?... ...joder... ...qué mal golpe tío... ...esto va a ser muy difícil... ...tengo tan poco margen... ...de golpe... ...23... ...12... ...sería algo así... ...vamos a subir aquí... ...el banker... ...bueno... ...que sea... ...que sea eso... ...ay... ...se pago el tiempo... ...advertencia de tiempo... ...a la siguiente... ...voy a la calle... ...perdonan... ...dime eso... ...perdón... ...es que estaba... ...intentando explicar a la gente... ...lo que hacía... ...y... ...me he empanado... ...me he empanado... ...vale... ...decía que la metería por aquí... ...luego he rectificado... ...por aquí... ...y decía que... ...más o menos sería algo así... ...así... ...no?... ...uy... ...qué mal... ...qué mal... ...estoy... ...golpeando la pelota... ...uf... ...andimension es un tipo raro... ...eh... ...es que no es un pelirrojo... ...es un... ...naranja... ...un tipo extraño... ...toma... ...vaya pat... ...vaya pat... ...muy bien tío... ...muy bien... ...pero como soy un novato... ...me da guimis... ...a dos metros y pico... ...sabes... ...con lo cual... ...he hecho un par... ...con un golpe de mierda... ...de mierda... ...y el otro par... ...o sea que venga... ...al siguiente agujero... ...a ver... ...vamos... ...a ver el viento... ...derecha a izquierda... ...pero tampoco es muy bestia... ...yo llego aquí... ...no llego más... ...yo llego por aquí como mucho... ...a ver si cuadramos un poco el golpe... ...que no estamos muy finos hoy... ...comparar la bola... ...bueno... ...algo mejor... ...algo mejor... ...y a ver qué hace... ...el señor Mason... ...es raro eh... ...Mason... ...tiene una pinta rara... ...es que es un... ...maestro... ...nivel 91... ...eh... ...si le gano... ...es la hostia... ...con el driver este... ...tendría que pegar un cebollazo... ...no entiendo por qué antes no... ...tuma... ...que mal tío... ...que te pasa con este driver... ...que tienes... ...tambolón... ...que solo... ...que haces tan poco... ...la poca distancia... ...a ver... ...con la madera... ...bueno... ...ha sido un bastante buen golpe... ...no muy largo pero... ...bien centrado... ...tengo que seguir un poco este... ...este rollo... ...uh... ...que yo llego eh... ...que yo llego... ...viento derecha izquierda... ...igual que antes... ...que subida hace esto... ...que subida hace esto... ...y si bajo palo o qué... ...uh... ...no... ...no no no... ...tengo que buscar con este... ...que no me... ...pille el tiempo otra vez... ...mmm... ...le voy a dar entero casi... ...bien... ...ahora... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...he acertado dándole... ...entero... ...bien... ...o casi entero... ...3 metros... ...bueno... ...muy bien... ...muy bien... ...sí señor... ...sí señor... ...sí señor... ...a ver qué hace el bueno de... ...de... ...de Anthony Mason... ...de nivel 91 es que... ...no entiendo... ...a ver... ...wow... ...está ido para abajo... ...wow... 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 ...aquí puedo pillar cacho yo... ...o sea... ...puedo... ...conseguir ventaja... ...ha pateado... ...ha pateado desde aquí abajo... ...al europeo... ...bueno... ...no le ha salido muy bien... ...bueno... 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 ...venga... ...ahora que nos dejan patear... ...vamos a lucirnos un poquito... ...no... ...vamos a intentar... ...hacerlo un poco bien... ...son 5,7... ...e... ...final... ...igual no es tanto... ...ah... ...vamos a ver... ...9,5... ...2,25... ...3... ...un poco bajadita... ...yo me lo perdería por aquí... ...ah... ...bueno... ...un par... ...el también un par... ...último agujero... ...nos lo jugamos todo... ...en este agujero... ...tiro yo... ...tiro yo... ...tiro yo... ...vamos a ver... ...viento... ...derecha... ...izquierda otra vez... ...no he exagerado... ...yo llego aquí... ...paca... ...toma... ...viento... ...viento... ...bien... 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 ...me queda un cortillo... ...bien... ...100 metros... ...está bien... ...va... ...y este tío... ...que tira con un drive... ...que en teoría es la hostia... ...no... ...pero los dos golpes... ...que ha hecho... ...ha tirado... ...cortísimo... ...mira otra vez... ...es que... ...no lo entiendo... ...no lo entiendo... ...no sé... ...pero bueno... ...me llame a bien... ...eh... ...o sea... ...yo voy tirando y... ...le saco mucha... ...muchos metros... ...muchos... ...a ver... ...vale... ...hostia... ...no está mal... ...no está nada mal... ...a cinco metros... ...has dejado... ...que cabrón... ...pues... ...yo el sitio es aquí... ...132... ...si bajo de palo... ...me voy muy abajo... ...entero... ...no lo veo... ...venga... ...vale... ...a ver... ...¿dónde va?... ...a ver... ...frénate aquí... ...frénate ahí... ...a tres metros... ...bueno... 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 ...buen golpe... ...buen golpe... ...a ver... ...qué hace Mason... ...cuestión de Pats... ...para decidir... ...quién gana este... ...duelo a tres golpes... ...eh... ...hala... ...qué cabrón... ...qué cabrón... ...Mason... ...tío... ...¿para ganar?... ...se hemos empatado... ...es empatar... ...para empatar... ...vale... ...encima una bajada... ...de la hostia... ...tío... ...es que... ...has pasado tres pueblos... ...tío... ...veintiséis segundos... ...no te despistes... ...¿cómo has metido esto, tío? ...nueve... ...a ver... ...si algo así será... ...vamos... 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 ...forzando el desempate ahí... ...venga... ...ahí te ha dado, eh, tío... ...ahí te ha dado... ...ahí te ha dado... ...no esperabas esto... ...mira el subo de nivel... ...venga... ...seguimos... ...ya ha ganado... ...venga... ...seguimos... ...ya ha ganado... ...venga... ...algo más para la gorrita... ...la camisa esta... ...que de momento no me interesa... ...vale... ...venga... ...va... ...yo quiero saber cómo voy... ...en la clasificación... ...es lo que realmente me... ...me pone un poquito... ...a ver... ...clasificación... ...pesaditos con... ...bueno... ...a ver... ...estamos... ...hemos jugado... ...38 personas... ...este hombre no lo ha ido muy bien... ...mmm... ...bueno... ...bien... ...de momento bien, ¿no? Venga... ...nos quedan 15 minutos de... ...de patrocinio de ropa... ...vamos a intentar jugar... ...el... ...el siguiente... ...me están martillando mensajes... ...no sé qué pasa... ...den por un culo... ...eis 61... ...nivel 96... ...pero qué está pasando... ...acabo de ganar un nivel... ...de la hostia... ...me opones a otro... ...o sea... ...tan bueno me ves... ...realmente... ...que soy un nivel 13... ...puf... ...puf... ...pues a ver qué tal... ...venga... ...par 3... ...viento de la hostia... ...para delante... ...venga... ...36... ...39 km por hora... ...de viento... ...buf... ...qué difícil... ...cuidado por el tiempo... No, no, con este golpe no puedo hacerlo Con este o con este Y aún así me parece mogollón, pero bueno Ah, a la derecha Cuidado, no me ayude esto a ir a la derecha Bueno, voy a la derecha No le he dado bien No le he dado bien Hostia, vaya vindas también, el señor Ace, 61 Vaya maquilla Tiene gafas de sol jugando a golf A ver No tocaría mucho A ver qué hace, Ace, 61 96 maestros, yo soy un nivel 13 Tío, no me... Toma Bueno, también se le ha quedado un lejillos A mí más, está claro A ver cómo va subiendo esto Va subiendo, va subiendo, va subiendo Y por detrás sigue subiendo Y está claro que va de derecha a izquierda Algo así O sea, son 10 metros Normal sería esto La subida Sería esto Algrino es muy rápido Sería esto Yo creo que por aquí Y pararla aquí Yo creo que le he parado bien Casi Pero está muy bien de fuerza Bien probado Bien probado A ver qué hace A ver qué hace El vuelo de Ace Ace Ventura 61 No sé si es el año de nacimiento Y es un señor un poco mayor Pinta tiene Uh, lo ha leído muy bien todo esto Lo has dejado muy cerca Pero opciones no has tenido La línea del golpe Tú 96 No tienes guimmy Tú tienes que tirar el balón Tirar la bola Y meterla Está clarísimo Venga, Ace Estás al lado, tío ¿En serio? Venga Venga Primero agujero Par para los dos Siguiente Par cuatro San Andreas Toma A ver Par cuatro De 299 metros Y hacemos un primer buen golpe Uh, viento en contra Muy bestia Qué pena Por aquí estaría bien El viento en contra Nos puede condicionar Un mogollón Y nosotros Que no tenemos palo Pues somos unos novatos Pues Nos jode El doble Y un señor nivel 96 Puede tener un driver Que la puede mandar A A San Quintín Pero bueno Mi pinta de De cerador de San Quintín Tiene el tío Vamos, tío Si tiene paros Mira Ey Ay, 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 ay Vamos para allá Segundo golpe 129 metros Viento en contra Me condiciona Muchísimo Incluso me hace subir De palo Es muy bestia El viento en contra Como me estoy pasando Cuando lo hago entero Ay, a la derecha Los cojones Hostia La fuerza la he hecho bien Pero se va a la derecha Todo el rato, tío No, no, no No encuentro el punto De parar La barra Lo veréis El señor americano El sheriff Golpazo 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 Cuando salen estas Barras blancas Es que he hecho un golpazo Va a hacer un birdiel O sea que tengo que meterla O me va a empezar A Me cogerá un golpe de ventaja 1,3 Empieza bajando Empieza bajando Cuidado Es caída más difícil de leer Sería aquí Y luego aquí Y luego aquí Era para otro lado Que se me haya quedado Que se me haya quedado A la izquierda De la barra Yo creo que Si la metiera al medio Se iba adentro Vaya tela Vaya tela Vaya tela Con el golpazo Que has hecho Y fallas un golpe A un metro Y poco Par 4 309 metros Un golpe inicial Fuerte Que no es mi caso Pero se quedará muy cerca O sea Será un segundo golpe Bastante cercano Esto está pensando 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 Vale Venga Uuuu La carretera Si vota aquí Pica un bodazo Que te cagas Y el viento A favor Va a hacer que pase Por encima Seguramente Hemos parado Bien Yo creo Mira Voto Toma Y eso ha hecho Que Me vaya A 200 Bueno Y el viento Claro A 265 Este tío Se despista La beta En green Pero bueno El palazo Que tiene A pedir una hostia Que Y el viento A favor Vamos a flipar A ver A ver El amigo Ace Ahí le mete Se va Por la izquierda Como yo Pero el va Más largo Y el viento Lo dejaba Lo dejaba Al lado Es que Al lado Pero bueno Podemos defenderlo Me jode Este montículo De aquí Los cojones Esto baja Para aquí O para allí Yo creo que Para la bandera Vamos a bajar El palo Uh 46 Es que Está el viento Está el viento Vamos a darle Muy fuerte El viento El viento El viento Bien Yo decía Para la izquierda Claro Es que Muy mal Aquí Se hace un buen Golpe Pero es que Esta línea De aquí Hace muy difícil Que bote Y se pare Aquí Lo más normal Es que Rue de Para atrás Si te bota Antes Se te va Para abajo Y te condiciona Muchísimo A ver El cabrón La ha frenado La ha frenado Ahí Qué cabrón Muy bien Tío Bajada De 2,4 Baja 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 Todo el rato Vale Y aquí Por detrás No baja Mucho más Pues A ver Es suficiente Esta bajada Igual no 12 metros Qué complicado Estoy muy lejos Sería 9 9 11 Por aquí La bajadita Esta Por aquí Vamos a verle fuerte Vamos a arriesgar Y hay que pararlo aquí A ver A ver Y ahí Pero muy bien tirado Muy bien tirado Y si la mete Nos gana Antes Ha fallado La ha tenido Pero ha fallado No creo que falle dos veces Un golpe cercano Así que le puede dar la victoria Esta ya no Nos gana El bueno De De Ace Ha sacado Unas moneditas Muy poquitas Lo importante Es el campeonato El campeonato A ver Cómo nos quedamos Ahora Hay un par de ropa Primero Venga Tapatitos Más cerquita De Claro He perdido Cómo lo tenemos A ver Sextos Sextos Pero estos van todavía En los tres primeros agujeros Y que hagamos Hecho seis agujeros Somos estos de aquí Con menos uno Bien Hay que quedar entre los 50 primeros De momento Pinta bien Mira Nos queda muy poco De De patrocinio Vamos a aprovecharlo Si entramos en tiempo Un partido más Y Y fuera Y lo dejaremos aquí para hoy Que es tarde Y mañana hay que elaborar A ver Piensa 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 Juego contra Kelly 67 No quiero ni pensar Qué nivel De jugador Puede ser El tío este Derecha Izquierda Derecha Al viento Aquí Aquí Me estoy pasando Espero que el golpe Sea preciso Porque si no No puedo liar No puedo liar El viento me ha ayudado Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado Pero el golpe ha sido Uff Complicado Además el acceso Ahora green Con este Bunker aquí Se me complica Mal Mal Y este señor Tiene 66 De nivel Yo Insisto 13 no 14 Subido 14 Tengo nivel 14 Y palos de nivel 14 Claro No tengo este palo Yo Este driver Que la puede mandar Tomar por culo Aunque creo que Le hacen salir Más lejos Para igualarle Y ahí Esto es lo que decía Antes De que De que no llegaba Según el nivel Que tengan Salen más lejos O más adelante Creo Porque él está jugando Su campeonato Y estoy jugando El mío Aquí lo que les jugamos Son unas moneditas Pero Lo importante Es el campeonato Y este señor Se ha despistado Y no tirado Pues a ver Si Si en este golpe Se decide Segundo intento Si vuelve a pasar El tiempo Queda eliminado Y yo supongo Que seguiré jugando Solo los tres agujeros Por lo que se refiere A mi campeonato Para clasificarme Para la siguiente Ronda Y mañana A ver si me conecto Y puedo Jugar la siguiente Si no De que Me ha servido He perdido Diez monedas Como un capullo Pues no tiene pinta De que Este tío Se vaya a espabilar Mira Se ha despertado Y me han dado La bola al RAF Muy bien Lejos Pero al RAF Venga Pues vamos para allá 149 metros A ver Lo del green Más jodido Como el viento Es derecha Izquierda Voy a tirar aquí No hace subida Esto No Vale 155 146 Mira si Con el viento Yo creo que ya haré Vale Puede ser bueno Para entrar en banker Puede ser bueno No tenía que haber bajado Así que subía No tenía que haber bajado De palo Joder Le daba una oportunidad Ahora que había el caído En RAF Con un golpe por ahí Si la meten green Ya ni te cuento Si es que se acuerda A tirar esta vez Claro No lo sé Cuenta atrás No se mueve Este hombre Creo que está Para otras cosas No está Igual En Estados Unidos Que son las 5 de la tarde O algo así Igual estaba en el curro Y la pilló Con el jefe Bueno Pues yo sigo jugando No tengo mucho espacio Y eso Me supone un problema grave 20 Tiraría por aquí Por aquí Se me va a pasar No Se me va a quedar aquí Vaya desastre Vaya desastre Que golpe Más malo Completo aquí En serio Pitch ¿No? A ver 6,5 8 17 A ver aquí Uy está muy hundida Por eso Quería que Hacía lo completo Pues estaba muy hundida Que desastre Dios mío Para buggy Tiro Estoy haciendo Muy Muy Pero que muy Mal Este agujero Ahora sí Ahora sí me da el pitch Ahora sí Cabrón Hundida un 30 ahora Claro Estaba al 60 antes Me he despistado Joder Y aún así me queda corta Tío Hostia Pero qué mal Lo estoy haciendo Qué desastre Doble buggy Pues mi general Se va a ir a tomar Por culo Ya lo estoy viendo A no ser que lo remonte En los siguientes dos agujeros A ver Venga Vamos a intentarlo Izquierda Derecha Al viento Tampoco demasiado No te flipes Clávala Bien 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 Buena Ahí Buena Ahí Buena Ahí Un approach Bien Bueno Vamos La suerte No está conmigo Hoy Un chip Bueno Un chip No está mal Aquí vemos Una bajada Muy bestia No sé Si lo estoy viendo Yo O Aquí sobre todo ¿No? Bueno Yo estoy viendo Muy bestia Y yo me creo Lo que veo Con lo cual Aquí 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 Que casi la meto Bueno Hacemos par Necesitaría un verde Después de ese desastre Previo Pero bueno Pero el dinero Me lo llevo Porque el señor Kelly Estaba en el trabajo Y no No estaba Para lo que tenía que estar Venga Hostiazo El bote Bien Quedará cortita Es un par 5 Me quita opciones Quede corta Pero bueno Ah ya sé que agujero es Ya sé que agujero es Mira No me viene mal hoy Porque no tengo que Renunciar a A palo Para Para dejarla Antes del corte ese Cuidado Bien Bien 112 metros Un momento De dejarla Al ladito Del agujero Venga Al ladito Al ladito Aquí Aquí Miento en contra 125 es mucho 114 114 No me llegará Aquí Venga Prefiero pasarme Lo he hecho bien Lo he hecho muy bien Prefiero pasarme Y por la derecha Bien Muy bien Tenemos un verde Vamos con un Más uno Bueno 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 Y nos quedamos En la clasificación Con A ver El Pate de ropa Primero Pate de ropa Si tú sigues Subando Que A ver Cómo me quedo Cómo me despido Se llama Show me 28.000 moneditas Muy bien Clasificación He bajado puestos Claro he hecho un más uno Tío Pero bueno Estoy en el par Bueno Con nueve hechos En el par Alguno con nueve Con menos dos Pero bueno No es ninguna barbaridad Y el corte Hay gente con más dos Con seis agujeros Yo creo que pasaré Con lo cual Mañana me toca 18 horas Significará Mañana a esta hora Tendré que jugar La siguiente ronda Si no habré tirado Si no juego Si no vengo Habré tirado Diez monedas De estas de aquí Pues como Capullo Y ya está Con lo cual Pues nada Hasta Hasta mañana Hasta aquí ha durado El directo de hoy Han sido 45 minutitos Para jugar la partida esta Pues mañana haré algo así Sobre las 11 O algo así Pues jugaré 45 minutitos Igual Y nada Un poquito más de Golf Porque el Golf Mola El Golf Mola Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada Gracias.